Como ustedes pueden mirar, este señor Vicente se ha posicionado en el mercado. Como pueden ustedes ver, aquí. Bueno, pues, como ustedes pueden ver, este señor se ha posicionado del mercado. Ha hecho una mafia dentro de aquí del mercado. Al señor presidente municipal, José Antonio Villalobos, le pedimos... Que se dé una vueltecita por el mercado. Donde este señor ha hecho una mafia para posesionarse del mercado. El mercado, Lauro Ortega Martínez, señor Vicente, ha creado una mafia dentro de aquí del mercado, señor presidente municipal, José Antonio Villalobos Adán. Para el Siempre de Morelos.